ah que tal fóperos de chat bienvenidos a un tutorial de cómo hacer ese cuadro de en esta instancia les traigo un chop hack en el cual pueden cambiar los valores de las armas y de la ropa ok bueno lo que más tenemos que hacer es ir al link de descarga que lo dejé en media firme como siempre pesa 832 kilovas y no pesa nada ok ok luego de descargarlo nos va a quedar un archivo lo dejamos en la carpeta que queramos ok aquí ejemplo yo olympus team chop hack resubido por donway ok y este lo extraemos ok extraer aquí en carpeta porque se ve más ordenado ok y nos va a quedar este archivo este hack es creado por el equipo de olympus team ok que les voy a dejar la página en la descripción del vídeo muy buena página recomendada y bueno eso a este archivo lo vamos a ejecutar como ministerio ok el hack lo podemos iniciar cuando queramos dentro del juego fuera del juego antes del juego pero mejor iniciarlo yo digo antes del juego ok y aquí nos va a necesitar una cuenta y una clave para ingresar si no tienen cuenta se le dan a registre aquí y los va a llevar a una página que se llama www.inputteam.com ok y ahí se registren y si van a poder usar el hack ok no lo tenia cuenta creo que paso la debo un galliallito verificando a cuenta te i decir se amore un poquito no tanto y ahí nos va a quedar esta ventana, ahora vamos a iniciar el S4, iniciamos el S4 y ya está y esperamos que se inicie el S4 al momento que se inicia el S4 les quería decir que, tal vez este podría ser mi último tutorial de S4, no sé todavía porque ahora estoy haciendo gameplays y eso sí que me entretiene a jugar, jugar a los juegos, jugar juegos que me entretienen al igual que hacer tutoriales, o no sé, no sé todavía, en verdad no sé, no sé todavía si dejar 50 y 50 tutoriales más hacks o gameplays más mi otro canal no sé cómo dejarlo, digo hack gameplay, hack gameplay, así que voy a ver hasta dónde puedo llegar eso, porque yo creo que cuando entre al instituto voy a estar mucho menos activo, puede que suba con suerte un hack al mes, porque en serio voy a estar súper ocupado y eso, si quieren suscribirse a mi otro canal, lo voy a dejar en la descripción del video, en verdad me ayudaría mucho si alguno haberlo ayudado con los hacks o eso, vean mis gameplays y vayan y comenten también porque porque necesito comentarios en los videos para así yo poder mejorar más, o sea los siguientes videos que sean mejor y todo eso ok, bueno, esperamos que cargue el S4, se demora harto, como se demora tanto con la princesa Disney, que bonita la weá, parece Disney la weá para que salga el S4 latino luego, y que empiece de la 6 al 1 ya, pues viejo, cargale rápido voy a cargar, voy a cargar, voy a cargar voy a cargó, 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 no, ya no, no viejo, que estoy haciendo por qué va atrás, vuelve, adelante, que eso, eso cargó, cargó, eh, ya, ahora nos lo guiamos con nuestra cuenta preferida este hack necesita bypass por si acaso nada de eso, estamos con nuestra cuenta preferida iniciamos y ingresamos a nuestro server preferido, ok cargando, 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 cargando ya, ok, nos metemos al server que queramos, o al canal, como le digan no, no lo quiero hacer no, no lo quiero hacer y ahora nos vamos a chop, ok, yo no equipé nada, ok para que vean que sirve nos vamos a waypoint on skills, ok ya, y lo dejamos aquí en S4 ahora, vamos al hack, ok y colocamos seleccionar proceso, ok nos va a aparecer esta ventana que dice process list, y buscamos el que diga S4 client ok a ver, busquémoslo, se me ha perdido aquí está S4 client y le dan a seleccionar proceso o select process, ok y nos va a aparecer esto, ok ahora vamos a waypoint y nos va a aparecer así, ok y ahora le damos a buscar valores o buscar valores, ok le damos a buscar y aquí nos va a aparecer una ventana que dice esperando y nos van a aparecer estas cosas, ok aquí aquí el arma se van a dar cuenta que están más 1 yo les recomiendo que la arma las dejen más 10 porque si las ven más 11 y un arma pen los van a banear lo único que les digo ya, ok yo selecciono aquí más 10, ok y le damos a cambiar valores y se va a cambiar y ahora nos damos cuenta que está ataque más 10, ok a ver, yo me voy a comprarme una plasma más 10 una plasma más 10, ok se la pueden comprar por las que quieran aquí, ok ya, ok no, aquí le pueden colocar todo esto pero uno por uno, ok o sea, si quieres ataque más 5 o ataque más 5 te va a tener el arma ataque más 5, ok la experiencia más 5 te va a quedar con la experiencia experiencia más 5 quieres dar experiencia más 20 le va a quedar experiencia más 20 la que es mejor es pen más 100 que te va a dar pen cada vez que matís casi y force back stab, ok si seleccionan force back stab le van a cambiar valores le va a quedar un arma terrible bueno una arma genial, ok que va a tener ataque más 11 otro sigue movimientos más 3 y hp más 5 y esp más 5 bueno, lo pueden usar pero yo les recomiendo que no lo usen porque los van a banear, ok o sea, cuando estén en una partida así de puros nob que no sepan banear y todo eso ahí lo usen pero contra semi-pro y pro no lo usen porque los van a anotar al tiempo por ejemplo aquí le damos pen más 100 cambiar valores nos va a quedar experiencia más 100 oh, se equivocaron un bug y colocaron pen experiencia más 100 ya, y para restaurar los valores del arma le damos a restaurar valores, ok nos va a quedar como estaba ah, no se ve con el no se ve nos va a quedar como estaba ataque más 1, ok ahora podemos hacer lo mismo con la ropa por ejemplo con la chaqueta vamos a vestimenta y buscamos chaqueta, ok nos va a molestar la ropa pen aquí le damos a buscar valores, ok va a buscar los valores le damos a ver si ataque chaqueta más 11 todas estas opciones hay 5 experiencia más chaqueta más 30 ataque más 12 y experiencia más 5 yo creo que esta es la mejor ataque más 12 y experiencia más 5 le damos a cambiar valores, ok y nos damos cuenta que dice ataque más 12 y experiencia más 5 con los pantalones lo mismo vamos a pantalones le damos a restaurar valores o valores y va a quedar como estaba ataque más 5, ok con los pantalones lo mismo vamos a pantalones donde están los pantalones pen están todos los pantalones pen y le damos a buscar valores también y nos va a nos va a apierto esto, ok yo encuentro que la mejor podría ser defensa más 14 experiencia más 5 o este de que es eh pen más 100, ok o sea le damos a defensa más más 14 y experiencia más 5 le damos a cambiar valores y te dice listo acá, ok y le damos y lo podemos comprar y nos damos cuenta que tiene defensa más 14 y experiencia más 5 lo compramos confirmar luego vamos a ir con blowless 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 que era eso creo que era zapas no, creo que era guantes creo que son guantes no se a ver vamos a hacer solo guantes damos cuenta que están HP más 4 buscar valores nos va a quedar esto pues mira mucho mejor ejemplo HP más 8 y experiencia más 5 le damos a cambiar valores y listo si eran guantes y nos podemos comprar los guantes que queremos y nos va a quedar con muchas más cosas, ok yo me voy a comprar esto solicitando va a quedar confirmar y lo podemos equipar ok show zapatos podemos hacer también los zapatos lo mismo con los zapatos pen como los zapatos que queremos le damos a buscar valores y no puede aparecer esto voy a seleccionar este no experiencia ese pen más 100 le damos a cambiar valores creo que ese está bugueado porque quería decir experiencia más 100 porque mira si dice experiencia más 100 se equivocaron colocaron mal de hack confirmarlo una vez, ok ok y podemos hacer lo mismo con el accesorio y le damos a buscar valores a ver vamos a ver cómo están los accesorios power ranger ya le damos cuenta que está sp más 6 le vamos a dar sp sp más 8 ejemplo y nos va a dar listo y le vamos a ver que tenemos sp más 8 ok y le damos a comprar por un día va a ser un power ranger por un día ok y hives que sería cabeza creo si cabeza o pelo o algo así le vamos a buscar valores le damos p más 100 p más 50 experiencia más 30 yo creo que este ataque más 15 y experiencia más la vamos a cambiar a ver cuánto está eh encuentro que este sería mejor cambio de valores y listo ah no me equivoqué o no si este experiencia más 5 y nos damos cuenta que quedó mucho mejor que algunas cosas ap mira nos da la experiencia más 5 le damos confirmar por un día confirmar listo voy a quitar esto que sea feo y otros podemos usar otra id como cambiar la arma y todo eso pero aquí este hack está todo todo más bien ok y después al final cuando compremos todo lo que queremos le damos a restaurar valores y le podemos dar a salir ok se restauró los valores seguro quiere salir si ok y se va a cerrar el hack y ahora nos damos cuenta que nos quedó todo mejor hp más 8 experiencia más 5 experiencia más 100 ataque más 12 experiencia más 5 defensa más 14 y otra más genial y bueno eso podría ser todo no sé no y vamos a jugar una partida ok vamos a meter una partida a ver que tal la arma a ver si sea buena no sé pero la única que compré fue la plasma que fue que le di más 10 de más 10 de de ataque que no se le da ahí creo vamos a ponerla ahí con daga viejo porque con daga eso se hace un punto todo guiado 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 hagan el culo hijo de perra tomen biches me dejaron con un hp me dejaron con un hp voy a morir voy a morir voy a morir bueno pero vemos que las armas quedaron bastante bien no se ven nada mal para una que me compre oye viejo que te pasa oye viejo no me pedí no se había crecido chao bueno eso ha sido todo si les gusto el video denle me gusta y suscribanse y y y y y también para ver los gameplays si les gustan ok y eso ha sido todo chau chau chau